Un programa de actividades dirigido a homenajear a la ciudad y sus raíces tendrá lugar del 23 al 30 de septiembre con motivo del aniversario 225 de la Fundación de la Urbe. Por las restricciones epidemiológicas, las jornadas se desarrollarán de manera virtual en las redes sociales, pero se estudia la posibilidad de realizar algunas de estas de manera semipresencial. Según el coordinador de patrimonio de la Dirección Municipal de Cultura, Luis Ernesto Núñez García, en declaraciones a este espacio, para el día 23 a las 9 de la mañana está previsto en el céntrico Parque Vicente García el inicio de las acciones de la Semana por la Cultura Tunera. Una de las más esperadas por el pueblo resulta el emplazamiento de la estatua del comandante en honor a uno de los personajes más populares entre nuestros coterráneos, del artista de la plástica Ángel Luis Velázquez Guerra. El 27 de septiembre se recordará la quema simbólica de la ciudad. En esta ocasión sólo se efectuará dentro del memorial que lleva el nombre del mayor artífice de las luchas independentistas en esta tierra. El día 30 tendrá espacio la gala de clausura haciéndola coincidir con el cumpleaños de la provincia y en el cual se anunciará y premiará la canción escogida de los 10 temas musicales realizados por los artistas tuneros para agasajar la fecha. Esta y otras festividades podrán sesionar según la situación sanitaria así lo permita y contarán con una amplia cobertura en plataformas online para llegar a los más diversos públicos desde diferentes locaciones, además de la información disponible en los medios locales. En el momento cultural de LTV Noticias, Liudani y Arias Tamayo.